La luna va despeinada Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, que se críen los trigaleas Más bonita está mi niña, cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga que de pena no me llores Que a tu paso las espinas ya se están volviendo flores Más bonita es la amapola, que se críen los trigaleas Más bonita está mi niña, cuando a la ventana sale Más bonita está mi niña, cuando a la ventana sale Más bonita está mi niña, cuando a la ventana sale